Hasta los forré, yo soy muy cuidadosa con todos mis libros, todos los forro para poderlos limpiar, que se llenen de polvo y para tenerlos bien cuidaditos. Ahí está, montón de cosas, no lo veo porque pues, bueno, ni tiene sentido, o sea, que les voy a mostrar algo que, miren, hasta ahí subrayaba lo más relevante para mí que yo decía, no, no, esto, esto, miren, fíjense cómo está, igual en estos de acá, bueno, creo que sí, que bueno, les digo, no tiene, vean, o sea, todas esas cosas que, lo del yin, el yin, no, ¿cómo es? ¿Quién? El bien y el mal, o sea, no lo crean, ni para qué ojearlo. Los niños cristal, también. Yo decía a mi hijo, es de los dos, que tenía mucho de las dos cosas, pero no hay nada como Dios, igual, miren cómo, es que no puedo, voy a poner mi teléfono acá, ahorita a ver cómo le hago. Vean cómo subrayaba, que ya ni se nota tanto, porque pues es muy viejito, pero vean, ahí está, niños cristal, también tenía uno de arcoíris ese, pero ese sí lo tiré, creo. Ángeles, ¿te ayudan? Si en realidad usted quiere equilibrar su vida en aspectos como el amor, la salud, el dinero, lo invito a leer con atención este libro, en él encontrará todos los elementos que necesita para conocer el mundo de los ángeles y lograr ser un imán de los milagros. Contactarse con el ángel guardián no es tan difícil como muchos piensan, solo debe creer en su existencia y ser paciente, cada ser humano cuenta con un ángel de la guarda, eso es verdad, eso sí, que fue designado por Dios para protegerlo todo el tiempo, sin embargo, él se manifestará solo hasta que se lo solicites. Empieza a hacerlo con la ayuda de este libro. Escuchaba yo un programa en la radio que decía que ponle nombre a tu ángel para que él venga o pregúntale cómo se llama. Nosotros todos tenemos nuestro ángel y siempre nos va a cuidar desde que, desde que Dios nos lo asignó, desde que estábamos, yo creo desde el vientre de nuestra mamá, nos lo asignó y hasta que nos muramos nos va a acompañar. Pero no necesitamos ponerle un nombre, él está ahí porque, él está porque, porque nos ama, porque es, nuestro ángel es puro amor y porque Dios nos lo puso para que nos cuide, nos proteja y… 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 ¿cómo les quiero decir? O sea, somos tan importantes para Dios que nos puso a nuestro ángel y quiero que sepan que nosotros somos… no como, o sea, o si… más importantes o más amados o más… todo para Dios, nuestro Creador, que los mismos ángeles. Pero… y los ángeles lo hacen, el cuidarnos con tanto agrado, por… por… o sea, agradar a nuestro padre, o sea, y porque son puro amor, porque son puro amor. Pero olvídense de que hay ángeles, un montón de ángeles, arcángeles, este… este… Maxiel y todo eso, o sea, Ciel y todo eso. Sí, hay… hay otro tipo de ángeles, pero esos no son, o sea, son multitudes, son muchísimos, que son los querubines, los… las potestades, los… eso es otra cosa, o sea, esos… esos… esos sí son cosas de Dios, eso sí, no esto, esto que les estoy mostrando, no. Miren, mi ángel, mi guía. Sí, tenemos nuestro ángel guardián, pero aquí lo manejan como que mi ángel, es mi guía, y me habla, y me dice, y esto, y lo puedes ver, y… cuidado, porque ahí eso más bien pueden ser entes, entes malignos. Tenga mucho cuidado. Ahí está. Yo todos los leí, y los leí una y otra vez, una y otra vez, y leí más libros, y leí en la internet muchísimas cosas. No sé cuántos, la verdad, no sé cuánto fue lo que leí de eso. Muchísimos. Vean. Metafísica. De esto tenía más libros. Regalé libros, porque pues yo creía que era bueno, yo regalé libros a mis amistades, se los regalé con todo el amor de mi corazón, y ahora me arrepiento. Espero que… porque esas amistades pues ya no las veo, y espero que… que se hayan dado cuenta, que ellas se hayan dado cuenta que eso no. Pido a Dios y a la Virgen por eso. Libros que presté también prestados que jamás me los devolvieron, pues también de estas cosas. Fíjense, la metafísica y la salud mental. Procurar la salud mental es importante para lograr el bienestar físico y espiritual que todos deseamos. Con los conocimientos necesarios podemos alcanzar el camino de la armonía y así conseguir las metas que nos propongamos. Mediante consejos claros y remedios que están a nuestro alcance, este libro muestra que con conductas… muestra que conductas alteran nuestra salud mental como prevenirlas o corregirlas, pero sobre todo nos enseña a mantener el equilibrio entre los factores esenciales de la vida, importantes para lograr la paz y la tranquilidad con uno mismo. Nada como Dios. El mejor libro que podamos leer es la Biblia. La Biblia y está tan grande que tienes para leer mucho, mucho, mucho. Los evangelios, los salmos, los salmos son muy… te dan tanto mensaje, muy bonitos. Hay unos salmos muy hermosos que a mí me han ayudado mucho. Vean otro… metafísica… es este… es este… Tengo una tía, mi madrina, que es muy linda, hace tiempo que no la veo. Ella también veía mucho esto… y ella enfermó mucho de los nervios. Yo siento que esto la enfermó. Yo siento que… o sea, sí te dan cosas buenas, pero luego te las cobra. El chamuco te da cosas buenas, sí, te sana, te da esto, te da aquello, pero después te las cobra, muy caro. Yo alguna vez se lo comenté a una de las hijas de… a una de mis primas, pero no sé cómo lo tomó. Y bueno, espero que… pues me haya creído, no sé. Este… es de psicología esencial. Vean, es Cemeteryo Pinedo Rojas. ¿Cómo lograr la felicidad y la autorealización? Yo quisiera leerle todo lo que dice aquí, nada más para que se den cuenta. Es que se me hace el video muy largo. Ya llevo 45 minutos y no voy a alcanzar. Bueno, al último, si puedo, les leo un poquito. Este otro, la senda del guerrero, Emeterio Pinedo. También de psicología esencial, espiritual… espiritualidad esencial. Aquí vienen los primeritos que… con lo que yo empecé, ¿verdad? Leonardo Stemberg. Contra análisis. El pensamiento vivo. Frases para el alma. El ser humano puede lo que no sabe es que puede. El alma es algo tan, pero tan sutil, que solo nos damos cuenta de que existe cuando duele. Estoy viendo que me veo muy agujerosa. Me hace falta dormir. Leonardo Stemberg. No negocies más con tus problemáticas. Si algo en ti debe cambiar, hazlo ya. Contra análisis. Cambiar es fácil. Lo difícil es que entiendas que es tan fácil. Vean. El pensamiento vivo. Frases para la familia. Leonardo Stemberg. Frases para el amor. El amor es la energía que irradia un ser que vive en armonía. Fíjense cómo dice cosas muy bonitas. El ser humano puede lo que no sabes que puede. Familia. Término acuñado en la antigüedad para descubrir a seres que compartían un hogar. Aquí tengo este otro. Si tu forma de ser no te permite ser feliz, cámbiala. Tú puedes. Leonardo Stemberg. Contra análisis 2. Revolucionaria técnica de entrenamiento mental para una real, concreta y definitiva autosuperación. Cambiar es fácil. Lo difícil es que entiendas que es tan fácil. Otro de Leonardo Stemberg. Hay una notita ahí. Leonardo Stemberg. Hay otra notita que se cae. Están cayendo. Al diablo con la negatividad. El ser humano puede. Lo que no sabes que puede. Cambiar es fácil. Lo difícil es que tu negatividad te permite entender que es fácil. Vean. Todos los libros. Aquí puse unos separadores. Que ahí separa lo que, según eso, lo más importante. Estiro. Ahí están. Fíjense. De Leonardo Stemberg son 3, 4, 5, 6, 7. 7 de Leonardo Stemberg. Pero tenía más, eh. Unos que regalé. Otros que presté y no regresaron. Que digo, en parte, ay, qué bueno que no regresaron. Pero en parte digo, ay, qué mal. Porque luego si las personas no saben, no. Me siento mal por eso. Pero oro por eso. Oro por ellas. Y este de psicología esencial también a mi hermanita le regalé uno. A otra amiga le regalé otro. O sea que... En fin. Este... De psicología esencial tenía más... Los... Unos los tiré. Otros los regalé. Otros, no sé. Otros no sé si por ahí estén. Voy a revisar y los voy a... Todos los voy a... No tirar. Porque los que tiré, los tiré. Y ahora sé que los debo primero quemar y después ya... Hacer los cenizas y a la basura. Y hacerlo con oración. De este... De metafísica son dos. Tenía más. Los también merecíse de ellos. De ángeles también tenía más. Hay uno de ángeles que leí que... Uy, se me hacía hermosísimo. Que hasta percibía el olor a rosas. Yo, según yo, no sé. Aguas. Porque la mente es bien poderosa. Y esto es de los niños cristal. Niños índigos. Fíjense lo que dicen los niños. Los niños... Los maravillosos niños índigos. Dice... Son una nueva generación. Los representantes de una raza humana más evolucionada espiritualmente. Están aquí para enseñarnos lecciones importantes y para ayudar al mundo a hacer la transición a la era de acuario. Vean, eso es lo de la nueva era. La era de acuario. En que la humanidad vivirá de una forma distinta y tendrá nuevos valores. ¿Por qué se les llama niños índigos? ¿Quiénes son? ¿Existen realmente o son otro mito más de nuestra cultura? Este libro explora en forma sencilla y amena el llamado fenómeno índigo. Para conocer a estos nuevos seres espirituales que hoy son pequeños, pero llegará un momento en que tendrán en sus manos las riendas del mundo y usted puede tener a uno o varios de ellos más cerca de lo que piensa, incluso en su propia casa. ¡Ay, no! Niños cristal. Una nueva conciencia. Tienen la mirada brillante, profunda, luminosa. Son bebés angelicales y niños cariñosos. De carácter dulce que puede comprender las emociones más ocultas de quienes les rodean. Son una cautivante generación de niños que comenzó a llegar al planeta a finales del milenio, con una misión especial, una que será definitiva para la supervivencia y la transición de la humanidad, entera a una nueva dimensión, a un plano distinto de existencia, a un resurgimiento de nuestra espiritualidad y de nuestras capacidades. ¿Quiénes son y cómo reconocerlos? ¿A qué se debe su nombre cristal? ¿Y por qué son tan diferentes a todos los niños o todos los otros niños? ¿Qué tienen de parecido y qué de distinto a los niños índigos? ¿Y cómo vivir con ellos para ayudarlos a lograr sus metas? Esta obra plantea explicaciones y da respuestas que nos acercan a estos asombrosos niños de la nueva era. Este de acá, de psicología esencial y espiritualidad, dice, no lo veo muy bien y como no tengo mis lentes, ¿cómo lograr la felicidad y la autorealización? ¿Qué es la psicología esencial? La psicología esencial es primordialmente la ciencia de la conciencia, estudia posibilidades latentes en cada ser humano, reconoce el alma humana y la conexión de ésta con el espíritu. El tema central de la psicología esencial es la felicidad y la autorealización del ser humano. De este estudio resultan no solo profundas visiones de la psicología, sino además conocimientos particularmente importantes para comprender las necesidades superiores del hombre moderno. Vuelve, por lo tanto, a las cuestiones básicas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y cuál es el objetivo superior de nuestra vida? ¿Cómo opera la mente? ¿Cuáles son las dimensiones sutiles de la conciencia? ¿Hay conexión entre la conciencia individual y la conciencia colectiva o universal? ¿Cuál es la estructura generadora de sufrimiento? ¿Cuál es el camino hacia la iluminación interior? ¿El alma sobrevive a la muerte del cuerpo físico? ¿Qué papel juegan los sueños en la vida de los seres humanos? ¿Cómo encender a la luz de la psicología el tema de las vidas previas? Fíjense, eso. ¿Cómo encender la luz de la psicología el tema de las vidas previas y reencarnación? Ahí hablan mucho de la reencarnación, de cuando dicen que somos almas viejas, almas nuevas, que las almas nuevas son las que son súper inmaduras, que hacen y cometen muchos errores, que las almas viejas, según eso yo era una alma vieja, porque soy una persona, según esto, muy madura y muy consciente. Que aprendí de mis otras vidas y que vine a esta vida a mejorar y bueno, todo eso no es verdad. Solo venimos a la vida una vez y nos vamos y a donde nos tengamos que ir. Si tenemos que ir al purgatorio, que son varios niveles, o si tenemos que ir al infierno, Dios nos guarde. Y si logras ir al paraíso directamente, qué maravilla, pero creo que eso es muy difícil. Todos vamos a ir al purgatorio, según en el nivel que nos corresponde, que yo quiero ir al nivel más alto para pronto pasar allá arriba. Estoy luchando por eso, que es difícil porque somos humanos y no somos como Dios. Dios, Dios es maravilloso, que Él nos hizo imagen ni semejanza de Él, pero es bien difícil ser como Él, porque somos muy, a veces somos muy débiles y a veces como no somos dioses, es amor, es lento, lento a la cólera y rápido al amor. Y nosotros no somos así, nosotros sí somos, pero no se nos olvida. Y entonces pues a veces reaccionamos de maneras muy agresivas, muy egocéntricas, somos a veces muy egoístas. Y bueno, déjenme, les termino de leer, aquí dice, ¿dónde me quedé? La clarividencia, intuición u oído remoto son los sentidos ultrafísicos del alma. Fíjense nomás, la clarividencia y la intuición. La intuición, para mí, antes yo, uy sí, la intuición, pero ahora lo que siento que la intuición es que mi ángel, guardián, que Dios y la Virgen me están guiando, me están iluminando. Además, el autor explica con lujo de detalles cuál es el recorrido del alma del fallecido, los fundamentos psicológicos de las leyes eternas, cómo vivir en armonía con ellos. Finalmente hace una descripción sorprendente del arquetipo del señor Anubis y la influencia de la ley de causa y efecto en la vida individual y colectiva. Bueno, eso de la ley de causa y efecto sí tiene algo de cierto, pero no ha enfocado a eso. Y bueno, quiero tratar de recordar ahorita, ya llevo 57, este video va a ser muy largo y espero que tengan paciencia de verlo, pero es que en verdad yo se los quiero comunicar porque es muy importante, porque quiero ayudar a muchas almas a que no se pierdan. Yo andaba perdida y me siento que ahorita ando más en el carril donde te debo de ir. Aquí hice unas anotaciones, se me caen papelitos por todos lados. Miren, dice, la nueva era o new age, lo que es la espiritualidad esencial, el yoga, todo lo esotérico, la meditación. Cuando ustedes escuchen la meditación trascendental, que es la meditación, eso que hacen, oh, que hacen la posición del otro y esas cosas, del Buda y todo eso. La metafísica, que es la luz violeta, que es el Krishnamurti, los grupos esotéricos, todos esos grupos esotéricos son satánicos. Los horóscopos, los horóscopos, que hay una persona, véanlo, es Jaime, no me acuerdo de su apellido, él dice que los hororóscopos. Todo esto trae problemas mentales y saben qué, yo siento que a lo mejor yo también enfermé por eso, porque yo le di como poder a esas cosas y pues la verdad todo eso es de lo oculto. Uno sigue con su religión, sigues comulgándote, sigues, pero pues nunca, nunca, jamás yo pensé que eso fuera pecado y jamás pensé que era malo y pues jamás lo confesé. Y si lo hubiera confesado el Padre me hubiera jalado las orejas y me hubiera dado cuenta, ¿verdad? Pues hay problemas mentales, espirituales, problemas de salud. Yo ya les mencioné, los ángeles, esos, todos esos, Yaciel, Jaciel, Machel y todos esos, Uriel, todos esos no, no son. La acupuntura, la acupuntura también viene del lado oculto, sí, te sana, pero el demonio te lo cobra, Ave María Purísima. La homeopatía, también la homeopatía, toda la medicina alternativa. A mí lo que se me hace bien curioso, hay un sacerdote que a mí me envió con una homeopata que me dijo que él también tenía trastorno obsesivo compulsivo y que con ella sanó. Pero yo la verdad he estado checando a ese sacerdote y veo que es una persona que no está muy llena de Dios. También hay sacerdotes que se equivocan, ¿eh? Pero hay muchos sacerdotes muy iluminados, muy angelicales, muy llenos de Dios, muy entregados a las cosas de Dios. Hay personas que se dedican a la vida de Dios, monjas, sacerdotes, monjes, frailes, muy llenos de Dios. Pero hay unos que, desgraciadamente, que también por ahí va trabajando el lado oscuro. Las limpias, todo eso, olvídenlo, es lo peor que pueden hacer, ensucian su alma. El ir con los chamanes y esas cosas, la lectura del tarot, olvídenlo. Hay muchos que son charlatanes y hay otros que sí son, pero que están, que tienen poderes, sí, tienen poderes por el demonio. Ave María Purísima. Bueno, aquí ya está lo de la reencarnación, lo del karma, pues eso de las vidas pasadas y que vuelves a vivir y esas cosas que no es cierto, no se lo crean. Almas viejas, almas nuevas, oportunidad de, es que ahí, según eso, tienes la oportunidad de limpiar lo que hiciste mal en la otra vida. Y que hasta eliges venir, en qué vida venir para limpiar, por ejemplo, ah, pues aquí vas a tener cáncer, aquí vas a tener, este, vas a ser una persona con capacidades diferentes, no, pues escojo aquí para limpiarme más. No sé, yo lo creía mucho eso, yo decía, no, pues tiene mucho sentido. Sí, yo lo encontraba mucho sentido, pero ya después vi que estaba muy equivocada. Todo lo hindú que viene del oriente, fíjense, el, ¿qué es, es el fenchullo, qué es? Hay una disciplina, la lluvia ortodoxa, hay una disciplina que viene de allá del orientalismo, que ya no está allá, pero que es acá en el occidental, sí, fíjense nomás, qué cosa. Acá, muchos la practican. La flor de loto, que es el chiva, o el kundalini, que son las deidades de la India, que eso, que maneja de los chakras, que eso es otra cosa que no es, que no debe de ser. Este, que según esto, o sea, que es para abrir tu tercer ojo aquí en el centro, que camina por todo el centro, desde lo que son tus, este, tus genitales, desde la parte de abajo, por toda la columna para arriba, y que llega aquí a la frente y que haces como un, cuando, o sea, cuando estás tan, tan como ya, este, elevado en esas cosas, que se te abre tu tercer ojo y es cuando puedes tener poderes, puedes doblar cucharas, puedes, ese es otro tema que luego les voy a platicar. Mi hijo tuvo una amistad así, esa persona se sabía la Biblia al derecho y al revés. A mí me hablaba de, de muchos pasajes de la Biblia de memoria inteligentísima. Esa persona yo decía, qué bárbaro. Me habló de que él había visto demonios, Ave María Purísima, pero según eso él está como con las cosas de Dios, pero es otro engaño. Bueno, movía, 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 este, vasos con agua, doblaraba cucharas, pero esos poderes, mi hijo decía, ay mamá, es que tiene superpoderes, o sea, lo veía como un superhéroe. Y me da, la verdad me da coraje, la verdad, o sea, aquí sí me da rabia no haberme dado cuenta con quién se estaba juntando mi hijo, este, una persona que desea tener una edad y tenía más edad. También yo siento que esa persona dañó mucho a mi hijo. Luego les voy a platicar por qué. Este, déjenme ver a ver qué más en mi, en mi acordeoncito. La idolatría, pues la idolatría a personas terrenales que no debe de ser, porque lo único que debemos de amar y venerar es a Dios nuestro Señor. Todo lo de las respiraciones, de lo que es el yoga y que con el plazo solar, todo eso es malo. Eso de poner la mente en blanco, totalmente en blanco, que quien logra hacerlo, que uuuh, es una maravilla, eso te puede ocasionar problemas mentales. Te arriesgas a tener problemas mentales, es como cuando se drogan, que tienes la pérdida de la conciencia. Muchos sacerdotes lo comentan, sacerdotes exorcistas. Según esto, la finalidad del yoga es el relax. Pero no, sino la iluminación. Los católicos aspiramos a la santidad, no a la iluminación. Nosotros aspiramos a la santidad. La iluminación es otra cosa, la iluminación es del lado oscuro, maneja otras cosas. Ay, es que tengo bien muchas cosas anotadas y ya llevo una hora. Pues así lo voy a subir, espero y no se me corte. Y si se me corta, pues así lo subo, ni modo. Aquí, bueno, repito lo del yoga. Es una trampa disfrazada. El yoga es una trampa disfrazada. Te puedes sentir bien, pero es un engaño de lo oscuro. ¿Para qué quieren lograr la iluminación? Para adquirir poderes mentales, telequinesis. Eso tenía el amigo de mi hijo. Telequinesis que se podía transportar de un lado a otro y se los puedo comprobar porque les mostró fotos de mis hijos que tenían en su recámara ellos dormidos cuando él jamás, jamás durmió en mi casa. Precognición, retrocognición, poderes mentales, incluso de manipulación sobre las demás personas, sobre sus mentes. Entonces, esto se logra a través de la iluminación. La iluminación que adquieres poniendo tu mente en blanco. La chiva sube por la... Eso ya se los expliqué. La chiva es la que sube por la columna de la parte inferior de los genitales, sube hasta la frente y es cuando se abre... Ah, es cuando se hace como el coito, o sea, como una relación sexual. El coito y es cuando a la persona se le abre el tercer ojo. La serpiente... Se escucha hasta como el ruido de la serpiente, que es el kundalini, es lo que le llaman el kundalini. Por eso le llaman la yoga kundalini. Me estoy sintiendo mal, estoy sintiéndome mareada. Me estoy sintiendo que hace mucho que no me pasaba eso, que siento que se me baja como la presión. Es que esto es fuerte, ¿eh? Esto es fuerte. Ya me estoy poniendo nerviosa, pero no, tengo que ser fuerte. El invento de la yoga llegó casi... El invento de la yoga... El invento de la yoga... Otra vez, el invento de la yoga llegó casi a la locura. Antes de morir y advertir a los demás... Ah, es que a un personaje, un personaje de allá de la China, lo llevó casi a la locura. Antes de morir, él... Con esta disciplina por... Él habló de esta disciplina por lo peligroso que es... Quiso advertir a los demás de lo peligroso que es... Y muchos no. O sea, nadie le hizo caso. Nadie le hizo caso. Bueno, yo sí. Y yo sé que muchos le hicieron... Le estamos haciendo caso. Y luego... Cuando se abre el tercer ojo de manera psíquica... Y llegan los poderes... Y es por eso... Esto tiene mucho sentido, ¿eh? Mucho sentido. Como por ejemplo, la caricatura de Yu-Gi-Oh! De Dragon Ball Z. Que yo les digo a mis hijos, no vean eso, no vean eso. Por favor, y les encantan mis hijos los grandes. De Dragon Ball Z. O los del Thundercats. ¿Se acuerdan? Esas eran nuestras caricaturas. Bueno, yo digo... Porque tengo 45 años. Eran las caricaturas que veíamos de He-Man. Los Thundercats y todo eso. Que decía... ¿Se acuerdan que decía con la espada del augurio? ¡Thunder! 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 Y se la ponía aquí en el ojo. Y se abría el ojo. Quiero ver más de lo evidente o de la evidencia. Sí, quiero ver más de lo evidente. Y se abre el ojo. Eso es. Fíjense desde dónde. O sea, cómo desde niños nos atacan con esas cosas. La espada de Tondera, de He-Man. Se la ponía en la frente y decía... Quiero ver más allá de lo evidente. Y se abría el ojo. La masonería. Libro más allá de la luz. Ese libro lo voy a buscar y lo voy a leer y luego se los voy a compartir. Ah, eso es para abrir el tercer ojo. O sea, lo quiero leer porque quiero saber, porque para comentarlo y para que no... O buscarlo en internet más bien, no comprarlo. No, no quiero meter cosas en mi casa. Lo triste que ahora ya hay... Esas son mis anotaciones, ¿eh? Ahí se las estoy leyendo. Lo triste que ahora ya hay yoga hasta en preescolar. Escuelas primarias donde usan la yoga. Son más bien en colegios, es donde más bien lo hacen. Iridiólogos. Los iridiólogos también yo conocí a una iridióloga que me veía el ojo y con verme el ojo me decía todo lo que tenía de enferma y que me curaba con aguas. Entonces, eso que hizo yo, lo decía yo, pues eso no es tan malo porque pues es con agua radiada. Y eso pues viene de familia, con una tía, pero yo sé que todo eso pues todo era con muy buena intención. Era una doctora, mamá de una tía y era con toda la muy buena intención, yo lo sé. Yo no juzgo, no critico, pero pues es que es nuestra ignorancia, que no sabemos lo que estamos haciendo, no sabemos a lo que estamos acudiendo para tener salud.